Vamos a continuar con la información, y miren, la que está más contenta y enamorada que nunca es nuestra querida Alma Cero. Ya ven que ella ya está mirando en Kundalini Alto, pues ahora más, hermanas, mucho más, porque llegó a su vida un hombre, un caballero de pelo largo, con unas cosas azules acá, su nombre es el doctor, espérame, aquí lo tengo, el doctor Enrique Orozco, él se dedica, es especialista en trasplante capilar, de hecho, él intervino mucho a Germán Ortega, Poncho de Nígris, pero ahora Edwin Luna, y ahora quien intervino en el corazón fue Alma Cero. Dicen que lo pasado pisado, y para Alma Cero, René de la Parra es persona que ha quedado borrado de sus recuerdos y de la lista negra de sus deudores. Ahora Enrique Orozco es el dueño de su corazón. Estoy viendo un proceso, así que dije, no, ya no me va a dar, ya no, 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 pero les platicaré bien esto, me he topado con nuevas experiencias mucho más enriquecedoras, yo creo que me he concentrado en mí, me he concentrado en mi trabajo, en mi amor propio, en crecer, en dejar de estar persiguiendo y buscando, y últimamente he tenido sorpresas divinas y me he encontrado con personas que valen muchísimo, muchísimo la pena, y en ese sentido creo que es ley de correspondencia, ¿no? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Qué estás pensando? Si te estás enfocando, si estás siendo legítimo contigo, respetuoso contigo mismo, y bueno, empiezas a conocer a gente increíble. Quiero darle como el espacio, este, quiero darle como también el respeto, porque yo sé que soy una persona pública, esta persona también es una persona muy pública, y entonces, bueno, ya sabrán, denme tantito chance de andar tranquila. Queriendo mantener su relación lo más alejada del ojo público, se reserva los detalles de su noviazgo. Dicen por ahí que lo más instagrameable es lo más vacío. O sea, de pronto si tienes que andar presumiendo en redes y todo eso, quiere decir que no lo estás viviendo. Vivimos ya como que esta etapa, ¿no? Este, no es poner a raya a nadie, yo creo que cada quien está haciendo su trabajo, todos merecemos salir adelante, estamos informando, este, tanto los que hacemos espectáculos como, bueno, todos los que nos dedicamos a esto, estamos nutriendo una sociedad, ¿no? Tenemos un poco, sí, las noticias y la prensa que merecemos, a lo mejor tenemos que sembrar un poquito más para cosechar mejores cosas, pero definitivamente yo siempre he sido súper respetuosa con la prensa, porque además la prensa siempre ha sido respetuosa conmigo, y nos retroalimentamos, ¿no? No puede existir uno sin el otro. Les dije que vibraba con el Kundalini en alto a poco, no, ella muy elevada, mi hermana, muy así. ¿Pero vibrando cómo es eso? Sí, pero dice, lo más instaganable es lo menos real, pero pues hermana hizo sesión de fotos, o sea, ¿no es real? ¿Por qué sí? O sea, pues es que es lo mismo, o sea, no el hecho de que lo subas a redes sociales, a que hagas en una portada, una revista, tal vez la sesión de fotos, no quiere decir que no sea real, lo que pasa es que sí, en este aparatito de repente hay cosas que no son ciertas, ¿no? Lo que pasa es que yo he escuchado mucho como que si estás ocupado en grabar y compartirlo, como que realmente te importa más hacia afuera el qué dirán a que cuando lo estás viviendo ni te acuerdas de grabar o subir. ¿Pero a poco no te gustaría que si andas con una pareja presumir a tu pareja y decir, miren qué galanazo me pesqué? Lo que decimos ahorita en el otro es que uno se toma su tiempo para, ay, la sentida y luego la publicada. O sea, claro que sí. Ahora, yo estoy viendo que está diciendo que la persona con la que se está involucrando, que tú ya diste nombre, apellido, todo, nomás te faltó dar su código postal. Pero que esta persona, este médico, pues es un médico que se está volviendo mediático por intervenir, como también lo dices bien tú, Lalo, a varios famosos, pero de eso, a que sea una persona pública, ay, no, me parece un tantis poquis pretensioso. Pues es que ya, es que, no, es que sí sale con mucho, o sea, haz de cuenta. Cuando fue Poncho de Negris, pues hacía publicaciones, segundos, lo tuvimos nosotros en qué chulada y hasta bailó conmigo el pasito del tóxico y todo. O sea, le gusta la fama. Le gusta, no, le gusta la cámara, o sea, pero le gusta como el comunicar y todo este rollo. Pero, pues, digo, si encontró el amor ahí y son correspondidos ambos y están felices, qué buena onda, eso se trata la vida, de tener, mira, ahí está, no es intracalmable, pero sí es este... Pero sí es, al contrario a lo que dice Alma, pues yo justo me metí a sus redes y ahí encontré el nombre y apellido, el arroba del muchacho y mucha publicación. Entonces, yo creo que sí lo está publicando y, bueno, está bien, muchos comentarios. Al hacerlo público, abres la puerta justo a eso. Y este video es donde se demuestra cómo la diferencia de edades. Él estaba, pues ahí, como lo ven, muy bebecín, mientras ella ya bailaba, ¿vale? En Bellas Artes. No, tampoco. Sí, pero en chiquilla. Yo de mi almacero se va, o sea, ¿cuál es el problema? No adolescente tampoco. Si estudiaba allá en Bellas Artes, Alma, bailando. No, o sea, sí, pero la imagen que puso se ve chavita, o sea, tampoco es que fuera... Mírala, pero ve, la llena. O ya sus 15 tienen, eh. O ya sus 15 años se lleva. Yo creo, no sé, pues, mira... Ya se paraba en puntitas a alcanzar el... No, 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 bueno. Que ahí, ¿quién sabe? Porque el otro día yo estaba leyendo un artículo y decía que las mujeres tienen 10 años más que los hombres a nivel mental. Entonces, andar una mujer ya más grande con alguien tan chico en edades, de repente no es tan buena idea para una estabilidad emocional por la madurez mental que tienen las mujeres, que las mujeres siempre a los hombres nos llevan 10 años más. Pero hay relaciones que te llenan en otros ámbitos de la vida. No, pero él, por ejemplo, hace esto, le puso ahí un mensaje, porque yo lo vi. Dijo, después de los 30, ya todos somos tronco común, como que ahí nos emparejamos. Que ella en la foto tiene 12 años, nos dice nuestro jefe de información. ¿Y usted qué opina en redes? A mí me parece que hacen muy bonita pareja. Me llama la atención que el médico sea tan mediático. Ojalá de verdad que eso no tiene nada que ver, pero como bien dice Lalo, me ponía un freno. Pero es importante que en efecto sean felices, apuesten y ojalá el tiempo dirá si funciona. Sí. ¿Por qué? No, pues sí, ella la ha visto dura, pero ahora va a ser más feliz porque va a estar contenta y ella ya está preparada mi hermana. Ya nos lo ha dicho en varias ocasiones, ha demostrado que lo más importante para ella al día de hoy ha sido la terapia y siempre que hablamos con ella nos habla acerca de justamente esta preparación, el estar aquí ahora y el... Pero el Instagram no, y luego las sesiones de foto y todo. Hasta retocado. Es que me hiciste pensar en una cosa muy doble sentido. No pienses en cosas que así. Perdón, perdón. Que se las vio difíciles. Pues sí. Sí, pues sí. Pues también. Miren, yo les quiero preguntar...